¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, bien acá. Bueno. Intentando, bueno, llevar adelante. ¿Andan bien, bien? Bien, todo bien, por suerte. Hoy vamos a hablar de apps de citas y cómo cambió el comportamiento. No puedo así, aténme una lanza. Cómo cambió el comportamiento en las aplicaciones de citas durante los meses de la pandemia. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hablar de esto? Yo presentaba un poco el tema el lunes en Telemundo a raíz de que varias aplicaciones de citas, tindermatch.com y OcCupid, que la única que se conoce acá realmente es Tinder, pero se puede acceder a todas, divulgaron cómo cambió el comportamiento de los usuarios. Se modificó, ni aumentó ni disminuyó. Se modificó, digamos, la manera en que se comportan los usuarios dentro de las aplicaciones de citas. Pero antes de hablar precisamente del tema, podríamos conversar también un poco cómo Internet, de alguna manera, también modificó la manera en que los humanos no nos enamoramos, pero sí nos vinculamos con fines amorosos entre nosotros. Algunos analistas señalan que Internet generó una de las revoluciones más fuertes en cuanto a los vínculos, porque estas aplicaciones también funcionan. De hecho, cuando empezaron a salir, muchos apuntaban de que es un mercado de personas, cómo es la historia. Y hay un poco de eso, sí. La vidriera. Exacto, por cómo funciona la aplicación. Cuanto vos más la usás, o sea, es decir, más querés tener contacto con una persona, tu perfil también se posiciona más. Entonces es como una cadena, un círculo vicioso entre, si querés tener mucha exposición en las apps de citas, necesitas interactuar. Así que se da como ese mecanismo un poco perverso. Apenas apareció Internet, entonces la gente empezó a querer usarlo como una herramienta para emparejarse o por lo menos para conseguir una cita. En los años 90 se hicieron muy populares los chats y los foros donde la gente iba precisamente... El MSN. Ahí va el Craiglist, que es incluso más viejo que el MSN, donde la gente iba a buscar eso precisamente. Gente que tuviera las mismas afinidades para poder concretar encuentros en la vida real. Después llegaron claramente las aplicaciones de citas que revolucionaron la manera en que nos vinculamos a través de Internet y cambió, cambió como la pandemia generó un montón de cambios y las aplicaciones de citas no van a estar por fuera de esos cambios. Ahora, Facu, si te da como, no sé si expresarlo así, de mejor puntuación, porque tenés más, te involucrás más, también te convertís en alguien que es muy charlatán con todo el mundo. Bueno, eso, porque a ver, hay una cuestión que es que, por lo general, no hay una regla absoluta, pero la norma general dice que la gente entra a esas aplicaciones para lo que se llama la cultura del hookup, que es el levante, básicamente, que es ir, tener una charla muy breve con alguien que te guste físicamente, concretar un encuentro, encontrarse y listo, se terminó el vínculo. ¿Qué pasó en estos meses de pandemia que en muchos países del mundo hubo un confinamiento absoluto y no se podía salir a la calle? Bueno, se dio vuelta el tablero. Las charlas empezaron a ser más largas. Las charlas empezaron a ser más largas, empezaron a ser más frecuentes y pasó algo también muy extraño, que es que la gente empezó a conocerse a través de Tinder y otras aplicaciones de citas y después migró a otras redes para tener, efectivamente, encuentros virtuales por Zoom, por WhatsApp, por otras redes. Ese también es un fenómeno bastante nuevo y enciende las alertas en Tinder y en esas aplicaciones de citas porque nadie quiere que los usuarios se vayan a otro lugar. ¿Y qué hicieron entonces? Desarrollaron este año, lanzaron la posibilidad de poder hacer una videollamada. Entonces, eso también aumentó un 70%. Por lo general, los usuarios usaban un 6% las videollamadas, es decir, no me importa nada, te escribo, nos encontramos y se terminó. Ahora aumentó un 70%, o sea, del 6 al 70% de los usuarios que les interesa si mantener un vínculo a través virtuales. Bueno, buen filtro previo. Un filtro previo. Y eso hablan los especialistas porque durante mucho tiempo, dicen los informes, los psicólogos estaban intentando combatir o intentando descifrar cómo se da la hiperidealización a través de las redes sociales, que se genera mucho eso, ¿no? Uno claramente... No ponés tu mejor foto, ponés todo lo lindo. Ponés tú, intentás mostrar, esto es tu vidriera, como decías vos, entonces intentás mostrar tu mejor versión. Y eso también se revirtió un poco ahora a través de ese primer encuentro, ese primer filtro a través del videochat. También disminuye un poco las expectativas en ese sentido. ¿Hay un tema de edad o realmente se amplió un poco más? No, es como, por lo general, siempre, esto es la regla general para todas las redes sociales, el nicho fuerte está entre los 20 y los 40 años. De títer. Pero después lo usa, sí, eso en todas las redes, en tiendas sucede lo mismo, pero después lo usa gente de todas las edades, eso. Siempre... Tenés que ser mayor de edad. Tenés que ser mayor de edad. No, no tenés que ser mayor de edad. No. En Tinder, ¿no? En Tinder no me parece que no. Ahora me dejaste la duda. Lo buscamos. Lo buscamos. Seguro muchos adolescentes lo usan. ¿Sí? Sí, sí, pero cambiando las edades. Claro. En caso de que sea, pasa mucho también con otras redes, que solo permite mayores de 18, que inventás cualquier fecha, porque no tenés que subir ningún documento ni nada. 18 años, entonces, es la edad mínima, nos confirma la producción, así que hay que ser mayor de 18 años para entrar. Y hay algunas declaraciones que recoge el diario The New York Times del antropólogo de Helen Fisher, que habla de que la pandemia está cambiando el cortejo para mejor, no solo porque la gente está forzada a hablar y a conocerse mejor, algo que antes no pasaba a través de las redes, sino también porque está obligada a tomarse las cosas más despacio, dice esta mujer, que toma como beneficioso esto porque, claro, se había acelerado mucho y era muy vertiginoso esta cultura del hookah. Fast food. Exacto. Lo que dice esta antropóloga es que seguro vamos a ver un cambio en las aplicaciones necesarias y hay que ver también cómo se reconvierten, ¿no? Claro. Si se mantiene. Exacto. Como si se mantiene o si volvemos para atrás y volvemos a la vieja y querida cultura del levante. ¿Vos qué creés? Yo no sé. Yo creo que a esta altura puede pasar cualquier cosa. Lo que pasa es que levante hay, pero es diferente. Sí, es diferente. Tal cual. Por ahora. Sí. Hasta que haya como una cura de esta... Igual capaz que vino para quedarse también, ¿no? Como un montón de cosas. No, y hay una realidad también. Esto le abrió la cancha a mucha gente que no se sentía cómoda. Quizás con... Mucha gente decía, pa, yo quiero conocer a alguien, quiero usar internet. Es una herramienta para conocer a alguien recontravalida. Y hay muchos también como muchos prejuicios, me parece. Sí, ahora vamos a eso. Pero decía la gente, es una estrategia recontravalida, pero claro, entro ahí, lo único que la gente quiere es preguntarme mi nombre, mi peso, mi altura, que le mande dos selfies y ya encontrarnos. Yo no quiero eso. Entonces esto de alguna manera puede ayudar a que las cosas se vuelvan más lentas para aquellos que los prefieren. Prejuicios. Los prejuicios. En torno a quién usa, ¿no? Exacto. Porque tal que es aquello de la gente que usa y no cuenta o, bueno, que le da vergüenza. Eso igual pasa acá. Esto de Pueblo Chico Infierno. Porque no creo que... Ayudó a que muchas figuras internacionales, de estrellas, de cine y demás, dijeron que están en Tinder. En otras partes del mundo no pasa. O sea que acá vos te lo bajás, geolocalización y te aparece conocido. Claro. Porque acá como que nos conocemos más. Claro, y no, y también pasa eso de... Pero ciudades grandes que de repente... Lo vi a... Hay mucha gente también que se baja la aplicación para decir a ver quién está en Tinder. De vuelta todo ese berretín desinecesario. Ay, claro, ¿qué importa? Exacto. Pero bueno, eso nos pasa acá. Tú decías de margen entre los 20 y 40. ¿Qué pasa con las personas más grandes? Los hombres y mujeres más grandes de los 40. Bueno, hay aplicaciones, quizás no estén tan en Tinder. Tenemos aquellos que de repente no quieren. Absolutamente. Vos de todas maneras podés marcar en Tinder el rango de edad que te interesa que la aplicación te muestre. Yo, por ejemplo, tengo 40 años y quiero conocer gente entre 30 y 50. Se lo puedo marcar a Tinder y claramente... Eso también es un tema, ¿no? Cómo Tinder tiene un... La otra vez vi un documental sobre eso que te guía y te muestra lo que te quiere mostrar. Exacto. Eso también es el otro riesgo, sin dudas. Claro. Iba a decir algo más. Pá, estoy con la memoria. No, porque están a mil cosas de la cabeza. No, el tema de... ¿De las aplicaciones? Ah, las personas mayores. Mayores no, perdón. Ah, mayores de 40. Mayor de 20. Deciste el rango que era hasta 40. No, que hay aplicaciones que son específicamente para ciertos grupos etarios. Hay también incluso algunas más de nicho que son para ciertas personas con cierto nivel económico y hasta que tenés que pagar una membresía para entrar. Y se concreta necesidad entre gente de clase alta, digamos. Mirá. Eso pasa. Pasa también entre los diferentes géneros, las diferentes orientaciones sexuales. Hay un montón de abanico, solo que no son tan conocidas. Claro. La icónica sería Tinder, pero si vos... Hay muy específicas. Si vos sos una persona gay que querés conocer a alguien entre 40 y 50, que tengas cierto... O sea, podés marcarlo y hay una aplicación seguro para eso. ¿Y Tinder es buen negocio? ¿Ha hecho mucho dinero? Sí, Tinder es buen negocio. De hecho, ahora es productor de series, Tinder. ¿Y cómo capitaliza el dinero? Porque vos podés pagar. Hay una prestación que es paga. Que es como una suscripción que vos te ofreces otros servicios que la versión básica no tiene. ¿Y cuál sería? Mostrarte otra gente. Te muestra gente que... Más linda. Podés ver perfiles que no te dieron me gusta a vos o swipe a vos. Podés ver gente que esté más lejos, más cerca. Tiene algunas particularidades, con eso factura obviamente en otras partes del mundo un montón. ¿Y tiene publicidad también? Tiene publicidad y ahora también... Esos datos, ¿no? Esos son los más valiosos. Bueno, tus datos, tal cual. Toda tu información, qué te gusta, qué no te gusta, rubio, morocho, alto... Sí, total. Eso seguro a una empresa de sella, a una empresa de moda, seguro le sirve esa información. No, pero ahí va a decir algo más. De vuelta a la luna mental, qué horror. Negocio, negocio, dinero. El negocio, las series. Estoy mal. Tinder tiene también un... ¿Verdad? Es productor de series y ahora vos... Es como un poco elige tu propia aventura, que vos podés ir eligiendo las decisiones que toma el personaje. Ah, qué divertido. Y eso lo podés ver tú a través de la aplicación. Creo que acá en Uruguay todavía no llegó, confirmo, acá en Uruguay no llegó. Va a llegar eventualmente. Si tiene éxito, ahora está en Europa. Seguramente si tiene éxito ahí, la repliquen. Siempre, viste que van testeando los mercados en las aplicaciones. Así que, bueno, habrá que ver como... ¿Es americana? Sí. Qué increíble. Qué loco. Bueno, gracias, Facu. Gracias, un placer. Te esperamos la semana que viene con más memoria. Con la camisa de monte. Con la camisa de monte, ahí está. Bueno, miren el peinado que tengo del día.